Música Bueno, ¿cómo has visto la cuarentena? La cuarentena la he visto de tres maneras diferentes Primero, un periodo de cambio Un periodo de reflexión Y un periodo de unión ¿Por qué de cambio? ¿Por qué de reflexión y por qué de unión? De cambio, porque Nos vamos adaptando A las cosas que en realidad necesitamos Porque antes Pues, no le damos importancia A lo que en realidad Importaba Pues, y estamos en En una etapa de cambio, porque estamos Prefiriendo las cosas Más importantes ahora Que las que no son importantes Entonces, es un punto positivo que yo le ve A mi cuarentena De que yo he cambiado mucho Ya que ahora Me importaba más lo que serían las clases Mi familia Divertirme con ellos Y antes me importaba más Estar en fiestas Estar por acá Estar divertido con mis amigos Y muchas cosas Porque un periodo de reflexión Porque estamos destinados Estamos dispuestos A ser nosotros mismos A conocernos Cada uno como persona Saber Quien en realidad somos Y por qué Estamos haciendo las cosas Nos damos cuenta De por qué nosotros Hacemos las cosas Y un periodo de unión Porque he visto que Hemos estado más Con la familia Hemos Hemos interactuado más Con nuestros amigos Incluso antes Que antes Más que antes Porque ahora los llamamos Bueno ya Yo llamo a mis amigos Llamo a mis amigos Les escribo todo el tiempo No, que como está Que me ha pasado Pero no sé qué Y todo eso Segundo Que estren de salir a la calle Salir a la calle Extraño muchas cosas Ya que Pues yo era una persona Que no estaba En un solo lugar Como la de ahí Y siempre salía Con mis amigos A divertirme Así fuera de cualquier lado Yo no estaba en mi casa Pues Y a mí me gustaba mucho Divertirme con mis amigos Porque eso O sea es bacano Es bacano Salir a divertirte Y que tú sientes Que tú seas Feliz Y extraño también Salir a viajar Este Viajar a donde mis seres queridos Viajar a donde la familia Que está en otro lugar Este Extraño ver a mis Primos A mis primas A mis tíos A toda la familia Eso Y un poco también extraño Al colegio Porque aja Allá es donde uno Como que Pasa todo el tiempo Uno se divierte allá Con sus amigos Con las personas Que le pasan las tareas Tercero ¿Qué recomendarías Para pasar la cuarentena En casa? Bueno Yo recomendaría muchas cosas Pero en realidad Les recomendaría más Que se conocieran a ustedes mismos Tratarán de entenderse más a ustedes Y Hablar más con la familia Hablar con sus padres Con sus madres Charlar Sobre temas interesantes En su vida Sobre preguntas No sé Ya esa decisión de ustedes Pero Este Eso O sea En serio Ganarse la confianza Más de su familia Y de todas esas personas Que en realidad Se esfuerzan cada día Por verlos felices Que son sus padres Y pues ¿Qué más les digo? Pues Pásenla bien Quédate en casa Viendo los bióticos De 6 julio ¡Gracias!